Vamos a hacerlo esto de un poco amigable, no un poco gracioso para que no nos durmamos y entendamos muy bien que es esto de Ticketby. Como dice Josian, esta exposición tiene dos partes. En la primera yo voy a explicar un poquito qué es esto de Ticketby y cómo ha funcionado el grupo de trabajo. Y en la segunda Josian va a hacer una demo de Ticketby en la versión 2. Así que sin liarme mucho más, vamos a hablar del anillo para dominarlos a todos. Haciendo una similitud con la película, sabéis que sin anillo no hay el señor de los anillos, eso es lo más importante. Pues en esta película que ha sido lo de Ticketby, no podía ser otro como protagonista como es la normativa de Ticketby. Que tiene bastantes similitudes y si no, ya diréis que me las inventabió y da igual. En las similitudes que encontramos es lo de Forjado en Euskadi, en Mordor. Si habéis visto la película de Ocha Piedos Vascos, cuando el protagonista entra en Pancorvo, ahí está todo nublado, con tormentas. Bueno, que es lo que hemos tenido aquí estos días y lo que hemos tenido casi toda la vida. Entonces, es importante decir que aquí en el País Vasco, en Euskadi, tenemos tres haciendas. Tenemos la de Vizcaya, la de Ripuzkoa y la de Álava. Además de estas tres, que son a las que les afecta la normativa Ticketby en exclusiva, sabéis que a nivel del Estado tenemos la Navarra, que en principio se iba a unir, pero que finalmente decidió que no, y la estatal, que no sabe, no contesta. Y aquí puede haber un debate de, ¿en algún día se pondrá en Navarra y en la estatal? Pues es un debate que no voy a abrir ahora, que no procede, porque luego alguno me come, pero solo quiero que apuntéis este detallito, ¿no? Si aquí en el País Vasco, solamente el primer año, se considera que se va a aumentar la recaudación fiscal entre un 13 y un 18%, yo creo que a ninguna hacienda del mundo esto le amarga. Con lo cual, como decía Kels, cuando veas las barbas de tu vecino secar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Sin más. La siguiente similitud es que está escrito en élfico, que yo digo. Y no es solamente por lo de Vai, ¿no? Que Vai al final, pues, es sí en euskera. No tiene muchito más, no tiene mucho más, es así de sencillo. Pero sí por lo de Ticket. Lo de Ticket es cierto que ha creado, ha llevado mucha confusión, porque no hablamos de Tickets, hablamos de facturas simplificadas. Y yo sé que esto, incluso en esta demo igual a mí se me escapa la palabra Ticket, pero cuando diga Ticket quiero decir factura simplificada, porque son cosas diferentes. Lo que pasa es que como la factura simplificada siempre solía salir de un TPV en una impresora de estas de térmica, en un formato pequeñito, siempre se la ha llamado Ticket, ¿no? Pero no es así, un Ticket no tiene ninguna validez legal, es a todos los efectos una factura por forma, una petición, algo. Pero esta normativa afecta a las facturas simplificadas y a las facturas normales. Con lo cual, imaginaros que esto de Ticket no ha sido el nombre más adecuado, porque ha habido gente que ha pensado que esto era para sacar fotografías a los Tickets que te daban. Sabéis, muchas veces cuando vais a comprar en el super una televisión, os dan una factura simplificada con la compra y os dicen, esto es la garantía, dentro de dos años, vente si te falla algo. Dentro de dos años eso se ha borrado y tú allá ni puedes devolver la televisión ni nada. Entonces pensaba que era esto, una forma de validar esos Tickets sacándoles una foto y almacenándolos digitalmente. Y no, no tiene nada que ver de eso. Entonces, dicho esto, ¿qué es esto de Ticketbuy? Bueno, pues vamos a hablar primero de este famoso poder del anillo. Esto es una introducción antes de lo que es el Ticketbuy. ¿Por qué digo que es invisible? Es invisible por dos cosas que no me gustan y que deberían de estar ya en marcha. Primero porque a lo largo de este año 2021, teniendo en cuenta que esto es obligatorio a partir de enero de 2022, debería haber en los medios de comunicación y en la prensa, por parte de la administración, un machacante de, ojo, empresas que tenéis que cumplir con Ticketbuy, ojo, autónomos que tenéis que cumplir con Ticketbuy. Y no lo veo. Entonces, yo entiendo que a partir de septiembre esto se va a incrementar. Y por otra parte, cuando miro en el listado de empresas que han certificado su software de Odoo, del mundo de Odoo, veo muy poquitas. Y de verdad, animaros y certificaros ya, haceros garantes. Porque solamente en Guipúzcoa hay 56.000 empresas que necesitan el Ticketbuy. Es que es así. Entonces, certificaros porque hay un montón de peces y tenéis que pescar. Que los que ya estamos certificados no podemos con todos los peces, no tenemos barco. Entonces, hay que comernos este mercado, ¿de acuerdo? Hay que funcionar como una comunidad de verdad e ir a por todos. ¿Vale? Bien, dicho esto... José, mutéate, porfa. Es que tienes mucho ruido ambiente y Odoo, o sea, y Zoom es muy sensible. Vale. Ok, vale. Vale, decía, ¿quiénes están obligados a esta normativa de Ticketbuy? Bien, pues en principio están obligados. Tanto personas físicas, y personas físicas es el autónomo, y yo mismo si alquilo un piso, o arriendo un pinar, o tengo una sociedad deportiva y tengo un bar y hago ventas. ¿De acuerdo? Entonces, tanto estos como las empresas que emiten facturas. Siempre hablamos de factura emitida. No tiene nada que ver con las facturas recibidas, ni tiene nada que ver con el SI, aunque en algunos casos, y sobre todo en Vizcaya, pues se forme parte del SI. Solamente te afecta si eres una empresa dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Es decir, si tu sede fiscal está aquí. Por ejemplo, unos grandes almacenes de ropa, por todos conocidos, no vamos a hacer publicidad, que están en todo el mundo, que venden también aquí en el País Vasco, pero su sede fiscal estará en La Coruña, en Madrid o en Valencia. Esos no están obligados. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Bueno, pues os voy a poner aquí un esquemita. Ahora, consiste en lo siguiente. En el momento en que vuestro software emite una factura, automáticamente tiene que enviarse un fichero a cualquiera de los servidores de las tres haciendas vascas, al que te corresponda. Si tu sede fiscal está en Guipúzcoa, pues a Guipúzcoa. Si estás en Vizcaya, en Vizcaya. Si estás en Álava, a Álava. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Primero, que esos autónomos que hacían las facturas en Word, en Excel, a mano, pues eso ya no puede ser. Porque Word no es software garante, que luego veremos qué es eso del software garante y de certificarse, ¿no? Segundo, que en tu negocio vas a tener que tener internet. Sí o sí. Al menos una vez al día, ¿no? Porque la norma marca que en cuanto se genera la factura se tiene que enviar a los servidores de Hacienda. Sí que es cierto que luego, dependiendo de la provincia, hay algunos matices que luego os comentaré. Pero tienes que tener internet. Ante la pregunta que hace el mundo de, ¿y si no tengo internet, qué pasa? Bueno, pues si no tengo internet, tu software tiene que generar una cola para que en cuanto tengas internet, se envíe. Y no os preocupéis porque esto, el desarrollo que hemos desarrollado, lo hace, lo cumple. Bien, lo siguiente y más importante y más divertido es que toda factura simplificada o toda factura normal, cuando se imprime, aquí tienes un ejemplo de una factura simplificada, tiene que llevar en la parte inferior de la misma un código QR y un identificador Ticketby. El identificador Ticketby es ese numerito que veis encima del código QR y el código QR, pues el que veis ahí, tampoco tiene mucho más que explicar. Y diréis, ¿y este código QR para qué sirve? Bueno, pues esto, el código QR tiene su intringulis. Cada factura tiene un código QR diferente. No hay dos facturas en todo el mundo que tengan el mismo código QR, con lo cual, ese código QR identifica tanto a esta factura, como a la empresa que la emite, como a la empresa de Software Garante. En este caso, ¿es un ticket emitido por un software de Binobo? Pues Binobo. ¿Y qué pasa con ese ticket? Pues que el objetivo es que cuando el usuario, el que va a un bar y pide una Coca-Cola y le dan esta factura simplificada con ese código QR, pues con su telefonito puede escanear ese código, le lleva a la página web de Hacienda y le dice si esa factura simplificada ha sido declarada correctamente, es decir, ¿está ya en Hacienda o no? Lo que te han pegado es ahí un copypaste de un código QR que te lleva a saber dónde, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué nos convierte esto? Pues como digo ahí, nos convierte en inspectores de Hacienda a todo el mundo. Y claro, vosotros podéis pensar, ¿y qué interés puede tener una persona en escanear un código QR? A ver, vamos a ver, que somos españoles, que nos conocemos, que solamente por joder lo leemos para ver si podemos denunciar a alguien, que esto es así, y lo jubilaos los que más, ¿no? Pero en otros países, y vemos en otros países que tienen el mismo sistema como Portugal, entre todas las facturas simplificadas que se generan mensualmente, se hace un sorteo de un dinero, de un coche. Esto todavía no nos lo han confirmado, cuando lo hemos comentado se han reído. Pero vamos, es que vosotros podéis pensar, si yo voy a un bar y me tomo un pincho, una tapa, y le digo, oye, dame aquí el ticket buy, dame la factura simplificada, que igual me toca un cochazo este mes, pues, ostras, es que todo el mundo lo vamos a mirar. Vale, más cosillas. El software que emite la factura tiene que ser garante. ¿Qué significa esto de garante? Bueno, pues, garante simplemente significa que la empresa que implanta ese software en un cliente se compromete a que ese software no puede ser manipulado y que ese cliente, pues, no pueda hacer facturaciones B o enviar una factura sí o una factura no. Y aquí, no matéis al mensajero, que soy yo, que esto es lo que dice la norma. O sea, yo sé que en el mundo del software libre la gente puede decir, pero vamos a ver, ¿qué es esto del software garante? Si al final el módulo de ticket buy es uno que yo me bajo de la OCA y lo pongo y ya está. Y dice, no tiene ningún sentido. Que sí, que estoy de acuerdo con vosotros, que no discuto. Pero para ellos el concepto de software de facturación no es este. Para ellos el concepto de facturación es, hay una empresa que tiene un software de facturación y detrás hay otra empresa que se encarga de ponerle ese software y cobrarle un mantenimiento y lo que sea. Entonces, para ellos es este encefalograma. Entonces, aunque nos fastidie y aunque nos chirrie, pues esto funciona así. Con lo cual, todos nosotros, todos nosotros tenemos que certificarnos como software garante y empresa garante. Ahí os dejo unos enlaces donde podéis certificaros como empresa y software garante. Ahí tenéis un ejemplo de algunos de nosotros, de esta comunidad, que ya tienen certificado su software como garante. Y a esto voy a hacer un matiz, porque cuando veis ahí, por ejemplo, Odoo Binobo, Odoo Landoo, Odoo Digital 5, Odoo Bikernet, no significa que cada uno de nosotros tengamos un fork, no, no, no. Es la misma que os podéis bajar de la oca. Lo que pasa es que con esta normativa nos obliga a ese módulo darle un nombre, el que queráis, Odoo Binobo o Odoo Binobo o Morcilla de Patata, lo que queráis, y certificarlo. Porque vosotros sois los que certificáis que cuando ponéis ese módulo en un cliente, ese cliente no puede escaparse no le vais a hacer desarrollos que eviten escaparse de Ticketbuy, ¿de acuerdo? en las preguntas sé que habrá muchas preguntas sobre esto ya las hablaremos bien, lo siguiente es que vuestros clientes deben solicitar un certificado creo que José luego ampliará un poquito sobre los certificados porque hay varias dudas sobre certificados de dispositivo, certificados de bueno, un montón de certificados al final es un fichero, un certificado digital como los que habéis trabajado con el SI, adjuntáis un fichero, metéis la contraseña y ese certificado ya está activado no tiene muchísimo más, pero sí que es cierto que con esto de la pandemia al emitir los certificados les cuesta es bastante farragoso, con lo cual decirle a vuestros clientes del País Vasco que se pongan las pilas y que pidan el certificado ya bien, lo siguiente es que para evitar el tema del fraude, y esto es una cosa que está muy bien pensada dentro de estos ficheros es que todas las facturas llevan un encadenamiento, es decir, cuando mandas un ficherito a Hacienda, lleva información de la factura que le toca y de la anterior ¿vale? de esa manera Hacienda sabe si estás haciendo saltos en facturas es decir, estás haciendo bueno, una te envío, otra no una te envío, otra no cosa que no se puede hacer entonces los saltos en las facturas ya no se pueden y tampoco se pueden modificar las facturas con la alegría que había antes sabéis que en Odoo hay un módulo que cuando tú confirmas una factura le pones cancelar volver a borrador modificas lo que quieras confirma si te mantiene el mismo número bueno, pues este módulo que hemos hecho eso lo elimina ¿por qué? porque ya no se puede eliminar ninguna factura ya las facturas son sagradas y aquí los clientes os van a enfadar con vosotros pero decid lo mismo que yo digo no matéis al mensajero coño, que es que Hacienda dice que una factura es un documento serio, legal y ya se acabó de hacer estas tonterías de modificar o rectificamos o anulamos y tanto las rectificativas como las anulaciones se envían a través del sistema de Ticketbuy y por último pues al final esto de Ticketbuy el anillo dichoso pues tenemos que destruirlo en el fuego de Mordor creo que era pues antes del 1 de enero de 2022 porque sí que es cierto que en Vizcaya es el 1 de enero de 2022 para todo Cristo salvo que cambien en los próximos meses pero para Lava perdón para Depuscoa al final han hecho como por sectores de tal manera que los que nos dedicamos al tema de servicios como puede ser Binobo somos los primeros pero hostelería creo que le toca ya sobre el mes de septiembre y octubre han sido un poquito ahí clementes en ese sentido ¿de acuerdo? Vamos ahora con el portador del anillo ¿no? y al final ¿por qué está aquí este tío de Binobo desde su casa aquí presentando presentando esto? bueno pues yo Binobo se identifica con un poco con Frodo ¿no? el que dijo bueno pues yo cojo el anillo pero bueno ¿por qué nosotros? aquí voy a hacer un inciso yo siempre en la película sobre todo quise que Frodo muriera y en estos tres años la verdad es que a este momento en que digo mira yo quiero morirme porque ha sido un estrés muy gordo la verdad es que ha sido un estrés muy muy gordo bien os cuento un poco la película va a ser rápida en el 2018 cuando nadie sabía que esto era de ticket buy por ahí decían va esto no se va a poner en marcha esto es mentira esto no se que bueno pues Binobo a través de una asociación que se llama Gaya que es un clúster de empresas tecnológicas que está aquí en el País Vasco Binobo ya pertenecía a Gaya y las tres haciendas vascas dijeron bueno como es un tema de esto de tecnología intercambios de ficheros y tal en vez de hablar con todos los fabricantes del mundo vamos a hablar solamente con Gaya y que Gaya se encargue de distribuir la información claro si no estabas en Gaya no te enteras de nada pues que esto es así tienes que esperar a las comunicaciones oficiales cuando llegan mientras que con Gaya el circuito era más rápido entonces en ese momento esto era una idea y empezaron ahí los primeros prototipos y todo esto ya en 2020 pues antes de creo que fue antes de que nos encerraran ya se puso esto en marcha ya una normativa centrada se iba a poner en marcha el 1 de enero de 2021 y si algo le tengo que dar yo gracias a la pandemia es que ha retrasado a 1 de enero 2022 y nos ha dado un año más para desarrollar porque era una locura desarrollar en un año pero para nosotros para los de Odoo y para cualquier fabricante de software entonces durante este 2020 pues iré a conocer el proyecto establecimos lo que yo llamo la comunidad de Ticketbuy se hizo un grupo de trabajo en Odoo que si miento me decís que miento pero creo que fue el primero así fue un tema pionero y nada empezamos a trabajar con esto y bueno pues como el caso es que Binobo ya estaba en Galle y tenía información de primera mano además era miembro de Odoo y levantamos la mano diciendo oye que nosotros durante 5 años hemos cogido desarrollos de OCA y de la comunidad porque no nos veíamos capaces pero ahora que ya tenemos experiencia pues joder creo que nos toca aportar y nuestra aportación va a ser desarrollar esto del Ticketbuy y así nos hemos comprometido a desarrollar no 1 sino 2 porque en Odoo tenemos el Odoo normalito el de toda la vida y tenemos la parte del TPV del POS entonces nosotros nos hemos comprometido a hacer los 2 y de hecho los 2 ya están preparados ya los tenéis listos bien vamos a hablar sobre el viaje sobre las pegas que nos hemos encontrado en este viaje a Mordor que como le pasó a Frodo y a compañía pues menos un camino de rosas ha sido ha sido de todo y cuando digo que nos dejó anorésicos son anorésicos pero es así tenéis que tener en cuenta que esto de Ticketbuy no es una normativa consolidada en el País Vasco que eso hubiera sido lo más fácil que llevara ya 5 años estuviera consolidada sentada y simplemente habría que haber adaptado Odoo a esa normativa no es una cosa que ha ido en paralelo o sea según salía la normativa y se iba modificando en Odoo nosotros íbamos desarrollando y echando para atrás y eliminando código y modificando código o sea ha sido la verdad un hándicam y llegó un momento que nos dimos cuenta que no había un anillo que eran 3 horrendos anillos porque lo que os he dicho son 3 haciendas vascas por si fuera suficiente cada una tenía sus propias particularidades porque aunque dicen que es un consenso de fichero claro que es un consenso pero es que dice bueno esto es un consenso pero yo esto no lo quiero y yo esto sí entonces es un consenso no sé esto es un consenso un poquito raro por poner unos ejemplos de que son 3 anillos es que por ejemplo en Guipúzcoa en el fichero que se envía en ese XML que habéis visto hay que enviar el detalle de la factura cada una de las líneas sin embargo en Vizcaya hay que enviar solamente el total es decir el importe la cuota de IVA la base y el importe total de la factura y ya está y vosotros podréis pensar bueno joder Vizcaya pues te mandamos el detalle y luego tú ya lo quitarás pues no el fichero da error se rechaza y está mal hay que enviarles su propio ficherito lo siguiente es que en Guipúzcoa bueno 3 haciendas 3 servidores de pruebas entonces en Guipúzcoa hay unos servidores de pruebas y en Vizcaya hay otros servidores de pruebas diferentes entonces claro hay que probar con todos no se puede probar con uno porque todo el mundo tenemos clientes en las tres provincias vascas luego hablaré de Alava vale la dejo para el final porque es la sorpresa y que más ah el fichero que mandas a Guipúzcoa ese XML que lo puedes enviar perfectamente en Vizcaya no vale aunque lo envíes solamente con el resumen ¿por qué? porque tienen otra cosita que se llama el VATUS que es otra normativa entonces ese fichero tiene que ir como embebido dentro de otro y registrarse en ese VATUS famoso y todo eso con lo cual es otro fregao más por si fuera poco a la hora de hacer las pruebas Guipúzcoa no te pone ninguna pega tú pides un certificado de pruebas y tú puedes tirar de pruebas contra sus servidores pero Vizcaya ay Dios no te va a poner tan fácil no no tienes que hacer las pruebas con un certificado de una empresa o autónomo que ya esté dado de alta oficialmente dentro de de la fiscalidad Vizcaína con lo cual nosotros mi nuevo que somos de Guipúzcoa la mayoría de nuestros clientes son de de Guipúzcoa teníamos muy pocos en Vizcaya y ahí tuvimos que andar buscando clientes para que nos dejaron y además yo creo esto es una opinión personal creo que los servidores de prueba de Vizcaya no son los servidores de prueba son los buenos y punto porque si no esto no tendría mucho sentido y bueno a la hora de hacer una pregunta pues no teníamos teléfono a quien llamar teníamos emails un email para Vizcaya y otro email para Vizcaya y bueno pues tú haces una pregunta y a veces te copiaban y te pegaban la normativa a ver que iras a leer responde a mí un sí o un no o no cuando mandas un fichero te ponía error 8 digo oye que me da error 8 ¿por qué me falla? me dice no te falla porque es un error 8 digo ya pero dime que leches es el error 8 ¿no? que está mal este fichero para que me des un error así otras veces es cierto que hemos enviado una pregunta y nos han respondido nada en menos de 24 horas y hemos hecho preguntas a los dos y nos han contestado cositas dispares pero esto entiendo que es normal de una normativa y un desarrollo que se va haciendo en el tiempo y respecto a Alava pues Alava es el eterno que no sabemos qué pasa en teoría los servidores de pruebas según tenemos entendido se van a poner en marcha en septiembre en septiembre teniendo en cuenta que esto empieza en enero ¿no? y entendemos que va a seguir la misma estructura por lógica que Ripuzkoa ¿no? pero cuando se pronuncien pues ya lo veremos ¿no? no obstante después de todo este camino podemos decir que hemos quemado el puñetero anillo en el volcán este de aquí de Mordor es decir podemos sentirnos orgullosos todos nosotros todos los que estamos aquí que tenemos un desarrollo pero vamos súper súper estable y vamos que Odoo como digo hay cumple mucho antes que otros software de mayor renombre y abolengo con la normativa de ticket os voy a hacer un comentario que las haciendas nos han felicitado y nos han agradecido y ya está o sea es así para una vez que podemos sacar pecho ¿no? pues sacamos pecho toda la comunidad de Odoo de este desarrollo que ha quedado la verdad fetén bien no obstante es una película y en toda película hay malos y ya sé que a muchos hubiera gustado que los malos fueran hacienda o los políticos o los de Marruecos que al final son los últimos que tienen la culpa de todo pero no ha habido una cosa que en este grupo de trabajo hemos aprendido hemos descubierto y es que muchas veces los malos los teníamos los teníamos dentro y y nos ha pasado que hemos oído comentarios que nos han sorprendido y al final son fruto del desconocimiento ¿no? de gente de empresas del mundo este de Odoo que no han estado en Discord que no han estado en los grupos de trabajo que tampoco han querido informarse o no han sabido informarse y entonces pues lanzan cosas como esta que hemos oído aquí ¿no? pues que que Binobo y Landú se han quedado el código y lo han retenido si desde enero de 2021 está el código sin Discord hemos ido informando paso a paso de todo lo que ha pasado si hay 365 días ahora tenéis para migrar a la 8 a la 9 a la 10 y a la 16 que no existe pero si queréis podéis hacerlo entonces es injusto ¿no? hay habido cosas que hay que depurar y no puede ser ¿no? hemos oído también pues el tema de que Binobo y Landú tienen una posición ventajosa en esto yo cuando oí este comentario me quedé asustado digo joder si a mí me pasó el otro día que yo le hago a mi cliente un presupuesto de un Odoo con el ticket buy incluido y tal y al de una semana me dice oye que te lo anulo digo pues y dice no no porque he contactado con otro que me lo hace todo gratis digo toma mira que posición más ventajosa o sea alucinante ¿no? y bueno y más cosillas ¿no? he oído también que ¿por qué la asociación no se hace garante del software de ticket buy y tal? porque no te has liado la normativa y no has entendido que es hacerse garante porque la asociación no tiene ningún cliente final el cliente final lo tiene Binobo lo tiene Landú lo tiene Digital 5 lo tiene SDI el que sea y ese es el que tiene que hacerse garante no Aeodoo Aeodoo aquí ni pinta ni corta o sea es que es así y también ha habido temas de prisa oye ¿cuándo está? ¿cuándo está? ¿cuándo está? joder a mí me gustaría que estuviese al día siguiente pero es que lo que os digo muchas veces tenemos que esperar la respuesta de la administración que va a ritmo de administración y a veces la respuesta no es la que es y a veces tardan un montón y luego tenemos que implementarlo entonces a todos nos va a gustar más rápido pero os digo la verdad que hay software que ahora está ahí como garante que estoy seguro por las pruebas que hemos hecho nosotros y la respuesta que hemos recibido de los servidores que están impuestos como garantes pero me apostaría a un huevo de orco que no son garantes ¿de acuerdo? es una intuición y bueno para evitar estas situaciones en un futuro si hay más grupos de trabajo si no participo en ellos si no participamos en ellos yo sí que os daría unos consejos de comunicación ¿de acuerdo? hay que comunicar mucho mejor a la gente hay que tenerla al día para que cuando opine pues opine con conocimiento y voy a acabar esta presentación y le doy ya paso a Josian haciendo mención a lo que yo llamo la compañía del anillo estas empresas que son muchas no estas estas tres que veis aquí que han colaborado en llevar a cabo este desarrollo a buen puerto pero en especial voy a indicar estas tres por los siguientes motivos primero Digital 5 porque ellos son de Vizcaya nos han ayudado mucho en Vizcaya ellos están haciendo el modelo 140 y 240 ahora les voy a hacer un spoiler el año que viene Quique tenéis que presentar esto aquí en las jornadas de la UDU que espero sean presenciales y a poder que sean en Marbella o un sitio de estos ya veremos ya veremos y que nos desayunan ya veremos esto lo tienes que presentar si o si también quiero dar las gracias al Bocasoft que están en Álava porque cuando no conseguíamos contactar con Álava de ninguna manera o sea a través de nada y ellos tienen muy buenos contactos tienen muy buena relación con la Diputación Alavesa y nos han pasado mucha información que ha colaborado a que bueno estemos más tranquilos que bueno Álava ya vendrá parece ser que es igual que el de la Ipuzcoa ya lo tenemos preparado pues cuando esté esta y se ha que hacer las modificaciones las hacemos y punto y por último a Bibonet a Jesús porque nos encontramos que necesitábamos un autónomo con el modelo 140 para poder probar y al final dijo él che yo me ofrezco a probar el puñetero ticket bike en el modelo 140 como autónomo y ya está y por último y ya le doy paso como sabéis Frodo fue acompañado siempre de Sam Sagaz un amigo fiel y en este caso quiero agradecer también a Landu porque el equipo de Hossian son los que han migrado a las versiones 12 13 y 14 y no solamente agradecerles la migración sino también han testeado nuestra aplicación hemos llegado a consensos porque al final dos ojos o en este caso ocho ojos ven siempre más que dos y además porque Hossian se comprometió en las primeras reuniones que tuvimos a migrar y efectivamente ha cumplido su palabra así que nada daros las gracias y Hossian todo tuyo Hossian ya puedes desmutearte ya está ya estoy desmuteado se me oye ¿no? sí perfecto vale ya me quito la mascarilla de todo o sea que bueno vale pues muy bien gracias por la presentación y por por ponerme de Sam Sagaz que bueno está muy bien está muy bien la cosa estás más delgado que Sam Sagaz te digo que te cuido hombre me cuido más me cuido más que ese muy bien entonces a ver como share screen entiendo que vale me está avisando de que te voy a cortar a ti yo creo que ya he dejado de compartir vale y ahora deberéis estar viendo mi pantalla a ver comparte no estamos viendo tu cara pues ahí abajo share screen pone ahora sí vale vale ok perfecto muy bien vale pues entonces joder presentar vale ok entonces no me voy a repetir a ver el tema del calendario ya se ha hablado la arquitectura voy a hacer algún pequeño comentario y ya nos metemos con la demostración y luego hablaremos de certificados entonces en cuanto a la arquitectura otro gráfico un pelín diferente al que al que has presentado tú está es este de aquí no o sea yo por lo que por lo que sí se ha visto en las presentaciones que ha hecho Hacienda hay como dos planteamientos no uno la creación de la factura realmente podría no requerir conexión con internet realmente aquí tenemos como dos partes uno la creación de la factura tú puedes estar desconectado la generas es un xml lo firmas con el certificado que tú ya tienes lo imprimes se le das al cliente y se va y hasta aquí internet no ha habido y tampoco ha habido comunicación con Hacienda y luego en un segundo paso que en principio es inmediato pero puede no serlo ya estaría el subir este archivo a Hacienda vale incluso en este caso en el caso del envío en una de las presentaciones bueno la gente de Hacienda hicieron el comentario que tenían incluso hay que pedirlo por de antemano y tal pero esto está pensado yo creo que para barcos cruceros o cosas de estas que están vendiendo en el barco y al final del mes transmiten todo ¿por qué? porque en el barco no tienen conexión internet o pueden no tenerla etcétera o sea que realmente lo de que sea inmediato sí es así para el común de los mortales para nosotros vale esto se genera y se transmite y se acabó pero bueno que sepáis que hay la excepción ok vale vamos a esto ahora a ver estar aquí tanta ventana perdón un segundo que lo tenía abierto joder aquí vale venga entonces vamos a ver un poco como como funciona en este caso tenemos una es la la que tenemos ahora el PR que tenemos ya liberado y que está en marcha es el de la 12 y es lo que tenemos ahora mismo en pantalla una versión 12 con el ticket by completamente configurado y funcionando vale que sepáis que solo funciona para Gipuzko en estos momentos lo de Gizcaya viene un poco más atrás y a Lava pues ni sabemos pero bueno la versión que hay ahora mismo en el Github de Oka es 100% funcional con Gipuzko entonces vamos a hacer un vamos a hacer lo que es un pedido de venta que va a ser lo más habitual en nuestros clientes va a ser un pedido de 50 unidades lo guardo y lo confirmo vale y bueno para ir más rápido pues está configurado para que se puedan generar las facturas inmediatamente vale entonces yo genero esta factura ya la tengo en estado borrador la única diferencia que vamos a ver ahora que nuestros usuarios van a ver es que hay una pestaña ticket by que por ahora no tiene información vale de la factura normal y corriente cuando la validemos en este proceso ya se genera como siempre el número único de la factura y aquí la pestaña ticket by se empieza a rellenar a rellenar casos cosas vale entonces concretamente el envío de la factura es esto de aquí esto aquí este es un registro que contiene la información de lo que estamos enviando de la hacienda y su estado en estos momentos vale en estos momentos está pendiente el proceso de envío se lanza cada minuto vale entonces en un ratito esto ello solo habrá subido el fichero y tendremos la respuesta mientras eso pasa vamos a ver cómo ha quedado esa factura esta es la factura normal y corriente de siempre pero en la parte de abajo tiene el identificador ticket by único que es este de aquí que incluye nuestro CIF o sea el CIF de la empresa que emite la factura y luego un identificador único además de la fecha ya veis 22 del 6 si un cliente nuestro como bien ha dicho antes Miquel lee este código QR le va a llevar a la página de Hacienda a ver yo si vengo aquí leo el QR me va a llevar a esta dirección que tengo aquí a la que yo puedo probar a ir ¿vale? y que veo que ya está ya ha subido o sea si sale así en verde y tal factura recibida por Hacienda Foral quiere decir que el emisor de esta factura ya la ha declarado y se ha acabado no tiene más no tiene más misterios ¿vale? bien y ahora si refrescamos la pantalla veremos veremos el registro de que el envío o sea ya está en estado enviada y aquí tenemos la respuesta ¿vale? y la respuesta viene a ser lo mismo tiene su código único de respuesta de confirmación y ya está esto es todo esto es toda la historia hemos hecho la factura la hemos enviado y ya que ha registrado y nuestro cliente ha podido comprobar que eso está declarado ¿vale? ahora ya vamos a hacer algún caso un poco más más raro ¿vale? vamos a meternos ya un poco con simplemente dos casos más el de hacer una factura rectificativa y hacer una factura por error y que tengamos que cancelar ¿vale? entonces supongamos que esta misma queremos hacer una rectificativa bueno pues como siempre no do botón factura rectificativa y en este caso voy a hacer voy a declarar que esto es por mercancía mercancía defectuosa aquí voy a crear la del primer tipo cualquiera de los tres tipos funcionaría similar ¿vale? en este caso prefiero hacer una que sea parcial ¿vale? si de las 50 unidades pues han ido mal 10 por ejemplo entonces voy a hacer una rectificativa solo de 10 unidades ¿correcto? bueno entonces aquí lo mismo de antes lo valido y lo mismo aquí ya tenemos el fichero que se va a enviar se va a enviar una información pues igual que la factura anterior ahora voy a ir un poco más rápido para comprobar que esto da error mira ya está enviado ¡oh! ¡qué rápido! pues nada quería ver el caso de error ¿vale? luego lo si eso lo hacemos con la siguiente factura pero esa pantalla tendría que haber dicho que estaba ahí sin declarar pero en nuestro caso ya está y eso lo que pasa con la factura rectificativa si tenemos varias facturas rectificativas de esta misma pues lo mismo 1, 2, 3, 4 todas se irán generando y se irán declarando y todas ellas tienen su código QR etcétera etcétera eso es exactamente igual ¿vale? ese es el segundo caso y el tercer caso ahora vamos a ir a la suposición de que estamos haciendo facturas por ejemplo ahora me he ido directamente a la contabilidad ¿vale? las voy a hacer desde aquí y bueno voy a empezar a hacer una factura y tal y me voy a equivocar ¿no? entonces bueno pues lo normal pues empiezo tal meto este producto voy a hacer 11 unidades bueno voy a hacer 15 antes ya he hecho una de 11 y bueno hasta aquí nada que como siempre pudo obviamente pues editar volver a cambiar etcétera etcétera ¿no? esto no tiene no tiene nada pero ahora la valido y digo ahí va número 10 el siguiente número ahí va me he equivocado no se le mando todavía al cliente la borro normalmente ¿qué haríamos? cancelar y borrar pues ya no se puede ¿por qué? porque Ticketby está aquí trabajando y Ticketby ahora mismo si clico aquí y si ando rápido que parece que sí cuando no está la factura pide un un captcha y cuando le das te está diciendo que pues no lo han recibido no te puede determinar el estado de factura ¿vale? la cuestión es esto es lo que un cliente tuyo cuando lea el QR y tu factura no esté todavía subida es lo que se va a encontrar con una pantalla diciendo yo esto no sé de qué va ¿vale? vale entonces a lo que iba ¿cómo quito esto? ahí vale entonces a lo que iba pues quiero cancelar esta factura pues vale no hay problema se puede cancelar se puede cancelar pero ¿qué pasa? se queda en este estado y digo vale ahora la quiero borrar no no se puede borrar no se puede borrar ah pues pasar a borrador tampoco se puede o sea las facturas de ticket buy no se pueden pasar a borrador esta se queda así se queda cancelada te dice que en su día le diste el número 10 que se está enviando bueno esta concretamente ya está enviada y esa anulación de factura vale la factura original está enviada y nos falta recibir la anulación pero la cuestión es que Odup va a enviar tanto la factura como uso de anulación Hacienda va a registrar las dos una la va a matar con la otra con lo cual en tu declaración fiscal no va a aparecer ningún importe ahí de IVA a pagar ni nada de nada y tú en tu Odup pasa lo mismo en tu Odup esta factura está cancelada y en los listados simplemente pues no no va a aparecer como un importe a declarar ni cifra de negocio ni nada de nada y con esto tendríamos el tema el tema que hago vale esos son los tres casos que hay por último un detalle más a nivel legal es obligatorio que hay una pantalla en la que se muestra información del software y que hay vale y entonces eso está aquí en contabilidad aquí a la derecha en el menú información general vale entonces esta es una pantalla en la que se ha incluido la información que legalmente es necesario enseñar a los clientes vale que por un lado es quién es la actividad desarrolladora del software en este caso este entorno está montado con nuestros datos con los de Lando sale nuestro cif también hay un código por ahí cuando os registráis como en el listado de software garante que os dan un código en teoría más o menos secreto cuando hagáis una implantación a un cliente meteréis ese código apareceréis vosotros aquí y ya está luego el software el nombre del software que nosotros la Andu hemos declarado en ese listado es exactamente este o sea tildes comas tiene que estar perfectamente respetado y luego lo que también hemos decidido es poner los nombres de los módulos y sus versiones vale entonces ya veis que en estos momentos estamos en versión esta es la última versión beta que estamos haciendo y ya el siguiente cambio un pequeño tema con los impuestos y tal que hemos detectado como que nos han detectado los de Binogo esta semana se está corrigiendo y bueno ya con eso supongo que lanzaremos como primera versión de producción vale y luego esto el número de serie del dispositivo en estos momentos es opcional con lo cual básicamente no lo usamos pero aquí también es un tema abierto a debatir con vosotros con toda la comunidad a ver cuál tendría que ser el número de serie que identifique a U el día que lo pongan obligatorio habrá que poner a U vale y bueno en principio nuestra propuesta es utilizar el UID de la base de datos porque es un código único y si tiene tu cliente tiene varias incluso varios servidores y varias bases de datos pues cada uno tendrá su código único etcétera pero bueno esto ya ya lo lo hablaremos cuando toque vale con esto acabado acabado lo que es la demo y luego por terminar lo que estábamos haciendo es lo que os quiero enseñar es un poco el tema de certificados porque el tema de certificados es bastante es un poco complejillo enterarse de qué va qué hay cuál es la mejor opción etcétera entonces bueno mis presentaciones no son tan tan monas en cuanto a imagen como las de Miquel pero bueno les he puesto unas caritas por lo menos para alegrar y básicamente los certificados ¿qué tipos hay y cuáles son utilizables en Ticketby? bueno pues por un lado si nos atenemos a la calidad del certificado calidad desde medido desde los emisores de los certificados cuando ellos hablan de calidad se refieren a esto hay certificados cualificados y certificados no cualificados los cualificados básicamente son los que comproban la identidad del que tiene el certificado entonces tú tienes una que es el representante de la empresa bueno pues ese es tienes un certificado cualificado ahora has ido con los poderes han chequeado que el registro mercantil es tal tal tiene su coste son costes relativamente pues elevados unos y otros dependen y están admitidos a nivel europeo pero bueno pues son caros luego están los no calificados los no calificados hacen si se hace cuando se genera el certificado una pequeña comprobación pero son comprobaciones que son instantáneas son automáticas pues eres autónomo este es mi CIF vale comproban que estas ya tienen actividades económicas y tienen el certificado y se ha acabado este es el certificado que se ha sacado Jesús el de Bibonet por ejemplo para hacer las pruebas de autónomos son sencillos y tal pero como Pegas es que su uso es limitado como no está cualificado pues sirve para las haciendas forales vascas para estas cosas pero no sirve para otras vale vale atendiendo a otro criterio el de funcionalidad tenemos certificados de representante y certificados de sello el certificado de representante es aquel que bueno pues como decíamos antes yo soy el representante de la empresa perfecto pues ya está ese certificado dice que tú fulanito de tal representas a la empresa tal y puedes firmar contratos en su nombre vale entonces son dos cuestiones distintas uno identidad esto es lo que utilizamos para entrar en la página web del FNMT de la definición de tráfico en Hacienda ya me identifica tú eres fulanito y puedes ver información pero es que además puedes firmar contratos vale puedes firmar el contrato de venta del local de la empresa etcétera etcétera vale con lo cual pensando en Ticketbuy las contras y las pros y contras aquí están pensados solo para el uso de Ticketbuy es que hay una cierta inseguridad en ese certificado si tú el certificado tuyo representante de empresa que sirve para firmar contratos lo dejas en el servidor o do y desde allí se firman las facturas bueno eso va a funcionar eso está bien funciona pero hombre si alguien tiene acceso a ese certificado pues puede firmar por ti y eso abre una cierta inseguridad y sin embargo el certificado de sello es un certificado que está pensado para esto que estamos hablando o sea están creados para procesar datos con una identificación pero no expresan voluntad de nada no sirven para firmar contratos vale entonces esto nos va a cortar la seguridad de yo dejo en el servidor este certificado yo sé que va a enviar las facturas pero no me va a pasar nada más vale y cuál es la disponibilidad en estos momentos de estos certificados bueno tiene su importancia todo esto que hemos hablado por lo que vais a ver ahora o sea tenemos por uno los típicos certificados los cualificados de representante que están en este cuadrito de aquí por ejemplo y siempre tiene uno que se llama bueno aparte los de tarjetas los de tarjetas nos olvidamos porque los de tarjetas implica que esa tarjeta tiene que estar metida en nuestro ordenador conectado eso no es viable necesitamos certificados de software que se metan en el servidor entonces si nos centramos solo en los de software y siempre tiene uno por ejemplo por 50 euros que sirve a 4 años y la FNMT tiene el suyo por 24 euros y 4 años más de aquí bien precios razonables y tal pero tiene la pega que hemos dicho antes sin embargo si nos vamos a los de sello en estos momentos el de siempre vale 280 euros y sirve para los años pues que el del FNMT cuesta más y solo sirve para un año y dices ostras o sea que para poner en marcha Ticketbuy me tengo que gastar pues 140 euros al año pues ostras siendo una obligación legal pues ya ya puede haber más opciones entonces la otra opción es la siguiente línea la de los no cualificados los no cualificados de sello o sea para representante no existe el concepto de representante no cualificado eso no existe ni va a haber pero de sello lo que serían los dos cuadros verdes y siempre en estos momentos tiene uno que sirve solo para autónomos y de hecho lo han hecho específico para Ticketbuy ¿por qué? porque por normativa no estaban autorizados a hacer un sello de autónomo de los del cuadrito de arriba de 280 euros no se podía no se podía legalmente entonces dijeron pues vamos a hacer uno específico para Ticketbuy y además lo vamos a regalar y además vamos a automatizar la validación y como han conseguido automatizar todo gratis pues perfecto ahora ¿qué pasa con las empresas? pues ahora mismo no tienen uno de empresa de este tipo el único empresa que hay en este momento es el de aquí arriba de 280 euros y bueno como nosotros y otros les habremos preguntado y ha salido esto en múltiples presentaciones pues me imagino que han movido ficha y os puedo decir que en estos momentos por lo que yo sé lo están estudiando y seguramente en un plazo breve existirá uno y será gratis o costará 10 euros o lo que sea pero será algo automático que tú coges entras con un con alguna identificación lo solicitas te lo descargas y se acaba la estrella y ese lo podremos utilizar como estamos en junio pues se supone que bueno para antes de que en Guipúzco se nos acabe el plazo bueno ese de que hay doble subvención y tal que es el 1 de noviembre pues bastante antes del 1 de noviembre esto debería estar ¿vale? seamos un poco optimistas en su día cuando hicieron el de autónomo tardaron cosa de un mes en hacerlo desde que se pusieron en marcha hasta que ya estaba disponible ¿vale? ahora deberían tardar en teoría algo similar pero bueno hasta ahí puedo leer ¿vale? y esto es sobre garante ya lo has explicado y lo del VATUS bueno simplemente decir sí un comentario el VATUS que decíamos que es diferente y tal bueno pues el VATUS realmente se compone de lo que hemos hablado ahora de la facturación ticket buy enviamos las facturas están encadenadas unas con otras hay un QR etcétera etcétera pero luego además hay lo que llaman el libro de registro de operaciones económicas el EROE que trimestralmente hay que hacer un envío más o menos masivo de todas las facturas emitidas ya está ahí bien pero también las recibidas también algunas operaciones especiales y también esto es nuevo hay que subir toda la contabilidad coger todos los asientos de contabilidad esto sí que es una vez al año una vez cerrado el ejercicio etcétera pues no se acercarán pero vamos por abril en teoría del año que viene tenemos que estar subiendo también la contabilidad al completo ok es la cosa un poco peculiar que sepáis también que en Guipúzcoa bueno lo he puesto por aquí arriba están preparando algo similar están llamando Liburubay etcétera etcétera bueno sea lo que sea lo haremos lo copiaremos porque hay que decir la hacienda de Guipúzcoa copiará la Vizcaina en la experiencia seguro y bueno tardaremos un año pero nos lo exigirán con lo cual pues tenemos que hacer una reformulación ¿no? el módulo este de Batus que se lancia ahora que más o menos cumplirá esto pues tendremos que hacer una versión de eso para Guipúzcoa y Alaba pues a esperar lo que digan ¿vale? y yo no tengo nada más por mi parte a ver que vuelvo a dejo de presentar dudas y preguntas exacto si no damos paso al siguiente no sé si hemos aburrido mucho o no pero bueno hemos cumplido tío somos oye nos han solo dos minutos que bueno ya sabes los vascos parcos en palabras bueno a ver preguntas veo aquí una joder esto no se me había ocurrido ¿se puede hacer una rectificativa de una rectificativa? pues ni idea yo eso no lo he probado no sé si tiene sentido no a ver no pero cuando estoy nosotros estamos probando todas las locuras que se pueden hacer ya sabes el control al suprimir darle con el codo y todo eso y le comenté a Luis digo oye una rectificadora una rectificativa que se comentó lo voy a probar entonces entiendo que luego funcionará ¿vale? pero tampoco me lo toméis al pie de la letra lo tenéis ahí lo probáis y nos lo contáis vale de todas maneras a nivel funcional tiene sentido o sea con una rectificativa si haces una rectificativa ¿qué vas a hacer? o sea lo lógico es que hagas otra rectificativa desde la original o sea normalmente yo si tengo una factura de 1000 euros y hago una rectificativa por 100 y luego me dicen oye que no era de 100 que era de 120 anularías esa rectificativa igual puedes hacer otra de 20 y ya tienes ya los dos saldos ahí o anulas la rectificativa y haces la nueva ¿no? la nueva pero rectificar una rectificativa se me hace raro a nivel funcional o tú no sé yo tampoco he probado nunca si le das al botón y te lo hacen pero bueno habrá que comprobar bueno ¿alguien más? Sergio no puedo decir algo pero estás muteado ah estoy muteado por Harvard no que hacer una rectificativa y una rectificativa realmente es es hacer la factura corregida es utilizar la tercera opción que te he dado en vez de hacer la factura borrador rectificativa es que te que es que la factura borrador se autovalide y se genere la factura de nuevo no al fin y al cabo ah bueno si es eso ningún problema porque en este caso se genera una factura rectificativa por el 100% del importe ya además se concilian quedan casadas la una con la otra y en las dos ya se ve que está matada con la otra y se genera una nueva ya con el importe que quieras entonces ya tienes tres facturas vale pero esto es normal o sea este es el funcionamiento normal de Udui y todas ellas en Ticketby funcionan yo cuando os he hecho el ejemplo cuando presenta el Wizz a las tres opciones que hay por no aburrir solo he hecho la primera pero si probáis y elegís cualquiera de las otras dos va igual de bien pero mi duda mi duda sobre la rectificativa era que si hacías la primera rectificativa ya estaban mandadas las dos la primera la original después la rectificativa y si después querías hacer una nueva rectificativa supongo yo que ya yo luego he entendido que lo harías otra vez sobre la original tú una factura original puedes tener 25 rectificativas no hay ningún problema no hay ningún problema envías las 25 y la original ¿no? del tema TPV ¿qué tal íbamos? pues del tema de TPV creo que está subido a OCA si no es así me corrige Josian y pendiente del ok ahí está y lo que ha comentado Josian antes que ahora solamente es para Guipúzcoa esto es porque hace un par de semanas o así un mes nos fallaba el fichero contra Vizcaya nos dijeron que era culpa nuestra que eran muy malos y después de un mes volvimos a subir el mismo fichero y funcionaba bien o sea que tan malos no éramos entonces supongo que se implementará en breve ¿estás muteado Josian? sí ok lo de Vizcaya nosotros las pruebas que hicimos en su momento no iba tampoco estaban los servidores de test muy bien montados no parecía y tal ahora mismo está funcionando sí lo probamos unas semanas de hecho Luis debía haberte contactado si no vale vale pues eso ya me interesa saber claro porque nosotros tenemos puesto en el manifest o en el ritmo del módulo tenemos puesto temas pendientes pues hacer Vizcaya y hacer la lava en Vizcaya nos daba un error al subir y nos dijeron es porque os falta un símbolo en el envío y tal pues vale íbamos a enviar sin el símbolo y pasó de hecho en Kipurkua iba bien pero en Vizcaya no es que lo de los servidores de test aquí en Vizcaya es de traca o sea nosotros que estamos con el tema del Batus y estamos ya lanzando la semana pasada todo eran errores 500 mil mails oye me da error 500 no sé lo que pasa te paso el xml mírame tal no sé qué te contestan no es que estuvimos de pruebas o sea vale volvés a mandar el mismo fichero esta semana y bien todo correcto respuesta 200 ok no sé qué la semana que viene pues ya veremos ya veremos que nos encontramos pero así estamos la verdad es que yo creo que están un poco en ello ellos también pero es una culpa nuestra de nadie comunidad es que ya lo que pasa es que claro cuando estás en desarrollo lo primero que haces es dudar de ti claro lanzas y venga a mirar los xml y comparar y comparar y al final dices bueno los voy a escribir aunque me llamen tonto prefiero que me llamen tonto y dejar de ver el tipo y resulta que no es que estamos de pruebas pero bueno bueno así es así es vale ok vale pues yo creo que poco más si no hay más dudas igual dejamos paso porque andamos con problemas también de zoom y de usuarios de zoom y tal si cerramos esta presentación y podemos arrancar la otra pues mejor apuntaros en mi la ha propuesto para y media ¿han propuesto? vale aunque no sabía estoy leyendo el correo ahora mismo vale vale está bien lo he dicho apuntaros a discord vamos vamos a los grupos de trabajo vamos a trabajar ¿estás seguro? yo soy muy hipocortoso de la boca me echaron a trabajar sin punto no hay más muy bien pues nada lo he dicho ahora me cambio la gorra me pongo la gorra de miembro de la directiva y nada gracias Miquel por el trabajo que habéis hecho gracias al resto de la comunidad que ha hecho una mano y bueno esperemos que os guste la presentación se lo pondrá en youtube bueno eso lo tendréis para los que no hayan podido podido estar ¿vale? cualquier duda de eso pues nos vais escribiendo en discord si no lo conocéis pues escribir a a edu para que os manden un enlace del discord donde está cuál es la dirección y tal ahí tenemos un canal para ticket buy otro canal para batus y hay otros otros grupos más por ahí que se pueden colaborar ¿vale? muy bien gracias a todos un saludo hasta luego chau 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 chau